Como en la botella de vino anterior, lo primero que vamos a hacer es descapsular la botella. Cogeremos nuestro abridor bodega y con un huequito dejaremos que toda la espiga baje. De la misma manera que hicimos con el vino anterior, colocaremos la espiga en el centro del corcho y en este caso giraremos la manecita del abridor. Una vez introducido, lo giraremos un poquito hacia atrás y levantaremos la pestaña para que con el mismo giro se vaya levantando el corcho, vaya saliendo ese corcho de la botella. De nuevo, una vez hemos sacado el corcho, lo primero que vamos a hacer es olerlo para confirmar la calidad del vino.